Tu mentalidad comparada con el brillo de tus ojos Siento que no pueden competir Siéndote honesto mami, llevo más de tres sin dormir Pensando en si soy suficiente o debo dejarte seguir Tus ojos me dicen que no, tu boca me dice que sí Eres tan independiente que algún día te veré partir Pero mientras tanto, disfruto de cada palabra, de cada beso, de cada mirada De hacerte mía esas locas madrugadas Para el día que no estés, platicarle a tu recuerdo Y que sepa que tu nombre en el alma es lo mejor que por dentro conservo Ya no dejo de mirarte, no he dejado de pensarte Tu brillo me induce a amarte Y tu piel acariciarte Porque eres tan pura, nena, me cautivas Me llenas de luz, me siento con vida Bajaste del cielo, eres mi salida Cuando más profundas son las heridas Ya no dejo de mirarte Perdí la cabeza y fue por usted Por esos ojos que tiene mujer Y nos perdimos juntos en el abismo Sin imaginar que era parte del destino Te acaricié el alma y tú pierdes la calma Vamos a pensar que no existe un mañana Dame ese veneno, no me importa si muero Que este momento simplemente es perfecto No he dejado de mirarte No he dejado de besarte Tu cuerpo ha empezado a hablarme Pide amor, quieres ser parte Suele ser tan linda mi amor y tan fiera No te preocupes que nadie me espera Simplemente soy un hombre con lo que eras En mi mente pasará lo que sea